¡Me quiero! ¿Cómo querés que me olvides? Si te acuerdas de amor tus besos Te vas a sentir tu aroma que me enamora Como tú, como a ti, otra persona No quiero sentir, no tengo nada, solo un sol caído Si tu amor no te lo pierdes, no iré a cumplir No soy solo un gran mes Me llego al cielo, la verdad es estar contigo Que a toda madre, permíteme ser solamente tu tiempo perfecto Y deja probar las traves que tiene tu cuerpo Deja de ser y vas a saber a lo que te estabas teniendo y ya vas a decir Te quiero, te quiero, te quiero, mil veces te quiero ¡Me llego, mil veces te quiero, mil veces te quiero, mil veces te quiero, mil veces te quiero Que a toda madre, me llego, mil veces te quiero, mil veces te quiero, mil veces te quiero, mil veces te quiero, mil veces te quererá, mil veces te quiero— Te quiero, te quiero, mil veces te quiero Te quiero, mil veces te quiero